Recuerde que al puesto de votación no se puede presentar en estado de alicoramiento. Hay ley seca desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. Recomendaciones especiales para no tener problemas a la hora de votar. El próximo domingo 11 de marzo los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto libremente el día de las elecciones, pero deberán tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de votar dentro y fuera de las últimas. Primero lo que se debe hacer es ir a votar temprano. Pero debemos llegar a las 8 de la mañana a los puestos de votación, a ir a votar temprano, no esperar que llueva ni que nos haga sol. Se puede votar solo con la cédula de ciudadanía, no se puede votar con contraseña, se pueden llevar a los puestos de votación niños, pero bajo nuestra responsabilidad de los abuelitos, de los papás, si van a ir con los niños para estar a la hora pedagógica, tienen que cuidar mucho a estos niños. Se puede entrar a los puestos de votación con el celular, pero no se puede usar el celular dentro del puesto de votación, menos dentro de la mesa o del cubículo. No puede haber publicidad electoral el día de las elecciones, está totalmente prohibida. La ley permite que los adultos mayores o personas con discapacidad física sean acompañadas al cubículo donde marcarán su voto. La policía deberá en ese caso verificar la incapacidad o en este caso la tercera edad que necesite acompañamiento y un familiar podrá acompañarlo hasta el cubículo donde obviamente tendrá que votar es la persona, pero lo acompañará para colaborarle en el momento en que dé su desplazamiento al cubículo. También es importante que tenga en cuenta que no habrá consultas anticorrupción, animalistas ni mineras. También recomendamos que las personas no pueden llegar en estado de embriaguez a los puestos o a las mesas de votación, teniendo en cuenta que hay unas restricciones emanadas por parte del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, con el fin de controlar ciertas contravenciones, incluso actividades delictivas. Asimismo, es fundamental que después de sufragar verifique en el momento que le entreguen sus documentos que sea su cédula y recibir el certificado que le permitirá acceder a los servicios de votante.